En la siguiente nota le vamos a presentar más detalles sobre Barça Games, la primera plataforma de videojuegos del mundo creada por un club deportivo. En la actualidad, el mundo de los videojuegos, conocido ahora como gaming, avanza a pasos agigantados y nadie quiere quedarse atrás en esta forma de entretenimiento que mueve masas. En noviembre de 2023, el FC Barcelona, reconocido club de fútbol español, anunció el lanzamiento de Barça Games, la primera plataforma de videojuegos en el mundo creada por un club deportivo. Finalmente, este 24 de julio, la plataforma fue lanzada para todo el mundo en una clara apuesta del club para la generación de contenidos de entretenimiento digital y por llegar a nuevos públicos y nuevas generaciones. El presidente del club, Joan Laporta, fue el encargado de oficializar el lanzamiento de esta aplicación de gaming. Avui tinc el goig de poder-vos anunciar el lanzamiento de la primera plataforma digital de fan engagement dirigida a los gamers, a los gamers en el mundo de la escuela. Barça Games busca convertirse en el semillero mundial de los nuevos talentos del gaming, creando una masía virtual global similar a la masía del Barcelona Fútbol Club, de donde salieron jugadores como Messi, Fiqué y ahora la Minyamal. Esta plataforma se apoya en inteligencia artificial para detectar a quienes también tienen potencial y ayudarlos a convertirse en las nuevas estrellas del gaming. Para ello, cuentan con Pau y Gema, los cazatalentos de la plataforma que recorren el mundo virtualmente para encontrar los chicos y chicas con talento. Ellos buscan jugadores, pero también creadores de talento, influencers, psicólogos y coaches deportivos. Pau y Gema te mandarán misiones diarias para poder evaluarte, jugarás milijuegos, participarás en torneos de juegos competitivos, harás ejercicio y te irán ayudando a crecer y mejorar tus habilidades para poder convertirte en una celebridad. El negocio del gaming es gigantesco, alcanzando los 187 billones de dólares en 2023. Si te gustan los videojuegos, Barça Games es una oportunidad para ser parte de ese mundo y hacer una carrera de tu pasatiempo favorito. Esta aplicación ya se encuentra disponible para iOS y Android para que puedas descargarla y ser parte de esta nueva experiencia.